Nos tomamos Avenida Pajaritos con la Calle del Deporte Todos los domingos de 9 a 13 horas, un kilómetro de entretención Zumba, spinning al aire libre, juegos infantiles, futbolito, basquetbol, voleibol Y una serie de actividades que no podrás dejar de disfrutar La Calle del Deporte está en Maipú Encuéntranos entre las estaciones, Monte Tabor y Las Parcelas Una invitación del alcalde Cristian Vitori Con Deporte construimos una ciudad feliz